¿Cómo se dice? ¡Sale! ¡Vámonos! A ver a qué hora los selecanes, a ver a qué hora. ¿Eso es todo? Sí. Tengo 35 edecales y la única que bailó fue Meli. Me encantó la idea. Yo estoy dando la bienvenida al vato que... Buenas tardes, buenas tardes, Mayito. Me anda bandallando, me anda bandallando a las mujeres, a mis morros, son mías. A tus morros. No te metas con mis morros, güey. El viejito no tiene capacidad. El viejito tiene los calzones, fíjate. El viejito. Buenas tardes, señor Mayito. Señor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su apelativo? Cristian Sotomayor. Cristian Sotomayor, ¿de dónde es usted? ¿Qué es el nombre, Jotillo? ¡Épale! No seas grosero. No, ya, ya. Es que me... Se mete con mis mujeres. A tus mujeres. Cristian, ¿de dónde eres, Cristian? De Guadalupe, Nuevo León. Esa me encanta. Esa es Veracruz, papá. Veracruz, ok. ¿Y a qué te dedicas, Cristian? Soy chofer de ruta urbana. Ah, qué bonito. ¿Qué ruta estás? Ruta 85, La Playa. Un saludo para todos. Bien. A ver, la ruta 85, ¿qué puntos toca? La playa. No, 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 no. No, Mayito, que va a la playa. Sí, se va directamente a la playa. ¿Qué pasa? Yo quiero ir a la playa. ¿De menos en Guadalupe? Guadalupe no tiene playa. Bueno, le suben al camión, Mayito. Más o menos. Otro camión. No, los puntos están en la colonia escondido. Ah, no, los de... No, 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 no. El hoy cabazo. Ah, o sea, qué chistosito. Yo quiero ir a la playa. Ahora resulta que ya quiere su media hora este también. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Tiene mucho que deje de comer la carne de puerco, de veras, en serio, eh. Quiero bailar el gallinazo con Mayito. Doctor, hombre, quiere bailar el gallinazo. Está bien, lo haré Pero no sé qué haré Quieta, espérate, espérate Tú también, Mario ¿Vas a bailar el gallinazo o vas a hacer lo que tú quieres? No, no, voy a bailar el gallinazo Ah, bueno, entonces, déjame ¿Qué, qué? ¿Te detuvieron en tu camión? ¿Te trasladaron en tu camión? Sí, mira, pues aquí está el culpable, ¿de qué lado? Ahí está la foto Usted es doctor del añor Mira, Mario Esa es mi ruta, Mayito, mira Esa es mi unidad Y el señor aquí me la canceló ¿Y por qué te la canceló? El doctor del añor Por eso es inmune A él no lo vamos a vacunar, señor Ahí no se contagian Dice el doctor del añor que porque no tienen tarjeta feria Y no puede subir el virus Lo que pasa es que El contacto con la mano puede ser contagioso Exacto, exacto ¿En qué nos vas a cantar? Eh, es una canción Yo le canto a los pasajeros Cuando venimos a la ruta Para que no se aburran Ajá Y se llama Zaguita al Bar De Tropical Panamá Zaguita al Bar Zaguita al Bar Ok, ¿y a quién te la dedicas? Al jurado Eh A los decanes Ok ¿A usted, señor manito? ¿A Paya Sobola? ¿A Paya Sobola? No, no, no Ok ¿A los camarógrafos? Sí ¿A producción? Producción Y a mi compadre Gracias Oye, Mayito La mamá está bien rica No Bueno Es que Es que la mamá da mucho cariño La mamá Sí Sí La mamá Yolanda Fíjense Doña Yolanda Castro Y don Juan Salazar Ah, sí La mamá ¿Qué pasó? Eh, eh ¿Qué obole, papá? Se te perdió algo Por eso te clausuran los camiones Papacito lindo ¿Eh? ¿Ya estás listo? ¿Sabes qué? Lo damos por default Eliminado Vámonos, sales No la chifles Ay, el de tierra Tama Z Y yo demente cato Cuidando los perros Espatando los gatos Y me quedo dormido Y me debo ir de cuarto Y ya es que madruga Ya por la noche Me ponan los agüita A contarme los triwey A contarme los triwey A contarme los corrones Y que no se escucha No traigo tororea, baby Espera que me cuiden Que es barbaridad Ya basta ya No me hables más De pelota Ya Ya salir de Guatemala Me fui a Guatapior 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 Y esta es la versión Que le canto a los pasajeros La ruta de Turboplayas Tengo manejándome el parejo Pase normal Y yo no silber Me dicen turba El ruta 85 Te llevará Es con la madre Voy directo Para el centro Dicen que soy loco Loco de verdad Yo por la noche Le doy para la tierra Proja Y yo todo alterado Esquivando los boches Esquivando los coches Y me quedo dormido Y la raza se enoja Y me empiezan a gritar Ya por la noche De esta puna caguamita Prendo ya mi lamparita Le doy poncha putebec Abumando unos canicos Y subiendo una viejita Y tengo que decirle Está bueno a mi viejita Y qué barbaridad Este es el ruta La playa Ya, ya, ya Ya al salir de Guatemala Me fui a Guatapior Ya al salir de Guatemala Me fui a Guatapior Ya al salir de Guatemala Me fui a Guatapior Ya al salir de Guatemala Me fui a Guatapior Cuando se casó Dolores Murió siendo señorita Pero aquí Cero carreras Cero errores Y tengo que decirle Está buena de viejita Y qué barbaridad Está bueno ya No me hables más De pelotas Ya, ya, ya Ya al salir de Guatemala Me fui a Guatapior Ya al salir de Guatemala Me fui a Guatapior Ya al salir de Guatemala Me fui a Guatapior Ya al salir de Guatemala Me fui a Guatapior Aplauso, aplauso enorme señores Oye, muy bien papá Muy bien Me encanta la idea Aquí está Aquí está el jurado No sé cómo te vayan a tratar Así es que Vamos con Axel Rosas Axel Yo traigo el micro Axel Bueno, pues, este Excelente comediante Pues un poquito Le faltó un poquito de voz ¿Verdad? Y creo que por ahí Se perdió en la última vuelta De la canción Pero bien dentro de lo que cabe Gracias Muy bien Miguel David Venga cámaras La triste Miguel Cordolfo Antes que nada Me encantó la voz Me encantó la voz Esa interpretación La voz del pueblo Eso Te quiero Te quiero Amigo Vas a llegar Me parece más excelente Karen Mi vida Me encantó tu interpretación Disfrutaste Hiciste el escenario Tuyo Nos tenías sonriendo A todos Excepto a una Pero definitivamente Todos los disfrutamos muchísimo Muchas felicidades Me gustó mucho tu interpretación Víctor Víctor Pues qué difícil ¿Te gustó Víctor? Esta situación ¿Qué? Para ser camión Para ser camionero Pues tienes muy bien vestido Y todo No tengo nada en contra Pero creo que estás echando mentiras Ay Ya me quedó Entonces No Le voy a ceder la pregunta Le voy a ceder la palabra Soy chofer de ruta urbana Señor Mayito Soy chofer Él dice que sí realmente Es chofer de ruta urbana De 86 No A lo mejor es Mostraron la fotografía Mostraron la fotografía ¿A mi tía le gustó? A mi tía le gustó Tía Petra Primera este me está robando Los chistes Mario Ya tengo una infirmación A ver tú niño ¿Me quieres ver la cara de tonta? ¿Pero por qué? ¿Me quieres ver la cara de tonta? Él no es ningún camionero Mayito ¿Por qué? Yo tengo aquí las pruebas ¿Qué pruebas? Aquí las tengo las pruebas ¿Qué pruebas? A ver Las pruebas Él es comediante Mayito Él es comediante Él es comediante Él es comediante ¿Estás mintiendo? Demostraron la fotografía de su unidad ¿Se sacó fotografías de la unidad y todo eso? Aquí está Donde trabaja de comediante Aquí están Aquí están Dígame si es cierto o no es cierto Este es un programa de aficionados Es su gemelo Es su gemelo A lo mejor es su gemelo Entonces es comediante Es comediante Este es un programa de aficionados A mí me mató Tía 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 Pero creo que Creo que ¿Qué? Espérate Doctor Yo Sí soy comediante Sí Soy comediante Ok Pero como que ya nos arreglamos tú y yo No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mayito Haz algo Pon orden Me parece más excelente Yo creo que aquí vamos a poner orden Y vamos a ver y averiguar Tía Si ustedes intenten totalmente las pruebas contundentes El señor queda totalmente descalificado en este momento ¿Qué pruebas? Más les vale A ver ¿Qué pruebas? Más les pruebas Mayito Es que ahorita La que quieras Mayito No La que quieras No ¿Qué motivos tienes? Aquí está Mayito ¿Creen que no soy cibernética? Que no le meto aquí Mira ahí está Ahí está la otra No Ah Sí ¿Cómo no? Sí Sí Miren nada más Aquí está la prueba contundente de este señor Ahí lo tienen Eh Mario Mayito Doña Chelo Dice el señor que quiere declarar Ok 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 Hola Yo soy comediante Lo acepto Pero la señora es hombre Ay no Espérame Que te lo compruebe Que te lo compruebe Ah no No Espérate No Espérate Espérale Ricky Ricky Vámonos Ricky Sale Ricky Vámonos Ricky Vamos a un corte comercial Ya regresamos Esto se está poniendo bueno